Lo comentábamos recién, hasta Cañeres serán trasladados hoy los restos del cabo primero. Alex Salazar, quien murió tras ser atropellado durante una fiscalización en la ciudad de Concepción. A esta hora se realiza en la Escuela de Suboficiales, obviamente, una ceremonia en su honor. Más detalles junto a Felipe Jara. Felipe, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, nosotros en este momento estamos instalados acá en la Escuela de Suboficiales, el Grupo Concepción, en donde en este momento se está realizando un responso y en unos minutos más se va a realizar también un homenaje al cabo primero Alex Salazar Rodríguez, de 37 años, que murió en acto de servicio luego de ser asesinado por un ciudadano venezolano quien lo atropelló en un automóvil, ciudadano que ya fue puesto a disposición de la justicia, fue formalizado por el delito de homicidio simple y está en prisión preventiva. ¿Qué es lo que ocurrió durante esta jornada? Durante la madrugada, los restos del cabo primero Alex Salazar, quien falleció, se confirmó su deceso durante la jornada del día de ayer a las 9.30 de la mañana en el Hospital Regional de Concepción, fueron trasladados hasta el servicio médico legal penquista. Ahí se mantuvieron durante la mañana al mediodía. Sus restos fueron entregados a su familia y salieron en un cortejo fúnebre desde el servicio médico legal hacia el lugar en donde nos encontramos nosotros en este momento, la escuela de suboficiales de carabineros. Fue un cortejo que estuvo acompañado, escoltado en todo momento por personal motorizado de carabineros, enfiló por avenida Los Carreras, luego por Paicaví y llegó pasando por el centro de Concepción hacia este lugar. Llegó también acá a este grupo, al grupo Concepción, escoltado por personal también de caballería de carabineros, también por personal montado, también acompañado por perros policiales de la institución. Recordemos que él precisamente era instructor canino de carabineros y se encontraba realizando su formación, terminando su formación en la escuela de suboficiales. Llegó a las 12.30 en punto hasta este lugar, hasta la escuela de suboficiales, en donde lo esperaban su familia, su hermano, su padre, su esposa, junto a sus dos hijas de 7 y 12 años. En este lugar en donde, como se lo decíamos al inicio de este despacho, en este momento se está realizando un responso, una ceremonia fúnebre al interior justamente, en el edificio que está a mi espalda, en donde no podemos ingresar por protocolo, por el protocolo que se ha establecido para esta ceremonia. En el interior es una ceremonia de carácter privado, donde está participando evidentemente su familia, su círculo más cercano, sus amigos, también las instituciones de carabineros y autoridades. Se llegó hasta este lugar la ministra de Interior, Carolina Toá, también el general director de carabineros, Ricardo Yañez, a quienes vimos ingresar juntos hace algunos minutos, pocos minutos, pocos instantes, antes de que comenzara esta ceremonia fúnebre. De acuerdo al cronograma que se tiene, terminada esta ceremonia se va a realizar un homenaje acá en esta suerte de estacionamiento, esta zona abierta que hay acá en este lugar se va a realizar un homenaje para posteriormente sus restos sean trasladados hasta la comuna de Cañete. Durante esta jornada se refirió respecto de la muerte del cabo Alex Salazar, también de lo que ha manifestado su familia durante las últimas horas, el presidente de la República, Gabriel Boriche. Los quiero invitar a que pasemos a revisar esas declaraciones. Yo como presidente de la República finalmente soy el último responsable, o sea, cuando digo el último me refiero que tengo responsabilidad respecto de la situación que pasa en Chile. Y por lo tanto yo entiendo las palabras de dolor, frustración y rabia que tiene la viuda del cabo. Y no puedo sino empatizar con ella. Yo en ningún caso voy a contradecirla, respeto su decisión. Nosotros, yo conversé con el general Yañas apenas supimos de este atropello, ofrecimos todas las facilidades. Y no corresponde, sería de una tremenda falta de respeto de mi parte, tratar de polemizar con un sentimiento de dolor de una madre viuda con dos hijos que está sufriendo en este momento. Y lo único que puedo decir es que Carabineros, como lo sabe el general Yañas, cuenta con todo nuestro respaldo para poder enfrentar estos actos de delincuencia con no solamente todo el rigor de la ley, sino con la fuerza que sea necesaria. Claro, palabras del mandatario que escuchábamos en relación a lo que ha manifestado su familia, particularmente la viuda del cabo Alex Salazar Rodríguez, quien durante la jornada del día de ayer, en medio también por supuesto del dolor que está viviendo su familia, ella manifestó que Carabineros en este momento no contaba con las herramientas ni con las garantías para poder defenderse y desarrollar su actividad como corresponde. también había manifestado que como familia ellos no querían a autoridades del gobierno en la despedida que se le va a dar en la comuna de Cañete, hacia donde se va a dirigir más tarde el cortejo Fúnebre, una vez terminado el homenaje que se le va a rendir acá en Concepción. Hasta este lugar también llegaron personas durante esta mañana a acompañar el cortejo y también para sumarse a esta despedida que se le está dando a este mártir de la institución, al mártir 1.231 de Carabineros. Los quiero invitar a que pasemos a escuchar más declaraciones. Como ciudadanos comunes y corrientes decidimos venir a apoyar a los Carabineros de Chile porque ellos salen todos los días a trabajar por el beneficio de todos los chilenos y no saben si vuelven a su casa. Es muy triste que un Carabinero deja a una viuda, a una mujer joven, a dos niñitas invalidadas y solo por realizar su trabajo porque él es una persona de bien que estaba resguardando la seguridad al país. Tengo pena, mucha pena, mi corazón tiene pena a lo que hemos llegado, a lo que hemos llegado, pena. Uno tiene hijos, tiene nietos, no sabemos qué va a pasar más adelante, injusticia, qué maldad, y justifican todo. El gobierno justifica todas estas cosas, todo le da una explicación que no la tiene, mano dura con los delincuentes. Recordar que en materia de reglas del uso de la fuerza el gobierno tiene un compromiso de subirlas a estándar de ley. Por lo tanto tiene un compromiso de aquí a fin de abril de ingresar un proyecto de ley para que las reglas del uso de la fuerza no queden en un rango reglamentario, sino que queden con rango legal. Este es algo que nunca se había hecho y va a subir sustancialmente el estándar de la certeza jurídica que las policías tienen para hacer el uso de la fuerza. Pero no quiero entrar en ese debate. Sabemos que no quiero entrar en ese debate porque es tan doloroso y grave el asesinato de un carabinero, en este caso del cabo primero Alex Salazar, que creo que no es momento de polémicas. Si ustedes pueden ver y nos quedamos con la imagen en vivo de mi compañero Marcelo Retamal en este momento en la escuela de suboficiales, el grupo Concepción, la formación de carabineros que se está comenzando a realizar en este momento, previo ya preparando el homenaje que se le va a rendir al cabo primero Alex Salazar Rodríguez, este funcionario policial, cabo primero de 37 años, quien entregó 15 años de su vida a esta institución, hasta que el día domingo concurrió un procedimiento policial en el barrio Estación de Concepción, en donde sufrió este violento atropello por parte de un ciudadano venezolano, quien tomó un vehículo, abordó un vehículo en estado de ebriedad y posteriormente lo atropelló para darse la fuga, persona que ya fue puesta a disposición de la justicia y como se los contábamos, está ya bajo la medida cautelar de prisión preventiva, formalizado por el delito de homicidio simple. Nosotros nos vamos a quedar, por supuesto, muy atentos a lo que va a ocurrir acá en la escuela de suboficiales, el grupo Concepción, en donde, posterior a este homenaje que se le va a rendir acá en este lugar, los restos del cabo primero Alex Salazar se van a trasladar hacia la comuna de Cañete, particularmente al sector de Huente Lolén, en donde es su familia, de donde viven su esposa, sus hijas, también su padre, sus hermanos, donde él también vivía y en donde se le va a dar el último adiós a este nuevo mártir de Carabineros, el mártir 1231 de la institución policial. Sí, Felipe, solamente un punto, una pregunta. ¿Hay alguna información respecto a la eventual presencia de algún representante del gobierno en la despedida del cabo Salazar? Tomando en consideración, claro, un hecho similar, uno podría recordar en octubre del año pasado la muerte del cabo Retamal en Melipilla, también la familia se mostró contraria en un principio a que representantes del gobierno fueran a la última despedida, ahí vemos la imagen justamente de la llegada de la ministra Tobá, así que se va a hacer presente en la despedida, claro en el responso, pero en la despedida final del cabo Salazar. Sí, por ahora esa información no se ha precisado, de hecho, tal como se lo decía yo, la ministra Tobá y el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, están participando en este momento del responso que se está realizando acá en este lugar. De hecho, ni siquiera se ha precisado todavía si es que ambas autoridades van a realizar algún punto de prensa o van a recibir preguntas o, derechamente, van a regresar de inmediato hacia Santiago sin entregar declaraciones. Por ahora eso no está claro y, de hecho, todavía se está evaluando si es que las autoridades nacionales se van a referir a esto. Tampoco se ha precisado si es que ambas autoridades, nos referimos al general director y a la ministra de Interior, si es que alguno de ellos se va a hacer presente en la comuna de Cañete, en donde se va a realizar el velatorio. Por ahora nada de ello se ha confirmado. Por ahora lo único que se sabe es que terminada esta ceremonia, sus familias, los más cercanos, se van en dirección hacia Cañete, hacia el sector de Huente Loren. Por supuesto, nosotros nos vamos a quedar acá muy atentos, pendientes de si es que hay alguna confirmación respecto de si es que alguna autoridad del gobierno nacional, estamos hablando, se van a dirigir hacia la comuna de Cañete y si es que eventualmente también van a haber declaraciones por parte de la ministra y el general director de Carabineros acá en este lugar. Tal como yo se lo decía, algo que hasta este momento todavía no está confirmado. Felipe Jaras, muchas gracias por el completo informe desde la región del Bío Bío y quedamos conectados en caso de cualquier novedad. Muy buenas tardes.